what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a una nueva review como estamos espero que todos se encontré bien una review el día de hoy de el señor Kimmich una carta que mucha gente quiere saber cómo juega en game porque los números que tiene son increíble y ahora los veremos y también lo veremos in game a ver qué tal la cosa pero Kimmich una carta que ahora mismo cuesta alrededor de las 650 a 700 acá 97 de media con elevado en ataque y medio en defensa raro porque pensaba que era al revés yo pensaba que tenía medio en ataque y elevado en defensa interesante porque lo he usado de mcd vale porque esta carta ya la he usado y pensaba que era al revés así que ojito con eso pie derecho con 3 de skills y 4 de pierna mala si chequeamos las stats in game que tiene tiene aceleración 97 vale que es muy importante tener muy buena aceleración y esta carta lo tiene y spring 81 que a fin al cabo la mayoría de carta lo tiene al revés así que bueno me parece muy 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 interesante en tiros tiene posiciones de ataque 92 con fuerza de tiro 90 y tiros largos 96 y en pase tampoco se queda atrás con visión 97 centro 99 pase en corto 97 y pase el largo 99 tiene números para que sea el mc perfecto si le decimos también que tiene una agilidad increíble que me dices también agilidad 93 balance 93 y con postura 94 madre mía y si chequeamos los números de defensa y físico todo más 90 con una energía 99 y aparte agresividad 99 y vaya tela vaya tela vaya tela con esta cartita ojito rasgos no tiene nada interesante tiene el liderazgo pero tampoco es un rasgo que que tenga mucha importancia y ahora sí vamos a probar a la carta de mcd vale la probé de mcd no la probé de box to box solo para que se quede atrás un estilo canté a ver qué tal me desea la pena es de las mejores cartas del juego en su posición que pienso por ese precio y ahora sí adentro review y aquí tenemos la review de el joshua kimmich desde que está de españa sabe que joshua es un nombre barrio bajero puro es el joshua su hermano más de gracia no que se llame joshua y sea alemán no sé por qué espera espera es un nombre un poco más toco no un poco más brusco un nombre intenso pero joshua bueno a la mejor la madre se crió en las tres mil viviendas de sevilla quién sabe quién sabe pero bueno una carta interesante y una carta que me ha gustado mucho mira la que acaba de fallar davis después del pase que lado aquí mitch que te pasa qué te pasa pero bueno como de hecho es una carta que me ha gustado bastante y hay una cosa muy interesante que quiero decir de esta que lo dieron un segundo pero vamos a hablar de sus stats in game y que me ha parecido actualmente 700 acá como dicho antes tiene 3 de skills 4 de pierna mala y es diestro mide un metro 77 con esos números así se me recuerda un cante no el típico bajito por culero que está en el medio del campo y no deja de dar por culo y arriba y arriba para abajo y esto es lo otro y todo día metiendo la pierna y encima es muy rápido tiene ese estilo de juego ahora hablemos de lo que yo digo que es muy interesante y no lo sabía porque esta carta tiene alto en ataque y medio en defensa significa que es una carta que que por sí sola va a atacar más que defender la he usado de mcd pensando que sólo era una carta que tenía medio en ataque y alto en defensa y me ha jugado bastante bien puede ser porque la tenía en instrucciones para que se quede atrás siempre pero ya sabes que al fin y al cabo aunque lo tengas en que siempre se queda atrás al tener estas estos work rates hace que la carta suba y no me ha subido para nada te digo desde ya que se ha quedado atrás y ha defendido de madre me ha aparecido increíble mire por ejemplo aquí como ha cogido al defensa rápidamente y ahora vamos a ver otra en la que fácilmente va a esto mira lo lejos que está esto y mira la velocidad con la que lo coge kimmich rapidísimo 97 de aceleración en el campo se notan y para un mcd esta estat es muy importante porque por cosas como la que acabamos de ver va a haber momentos en los que tu defensa no va a poder llegar o van a tener un valor largo el más cercano va a ser el mcd y este va a ser kimmich y tú quieres que kimmich llega a la pelota por eso a tanta gente le encanta canteto tiene el juego porque canteto tiene una carta que te llega a sitios que otras cartas no pueden llegar como por ejemplo graven berge o un gullet porque son más grandes estas cartas a ser más pequeña y al tener tanta velocidad se les notan mucho más rápido en el juego así que ahí le doy un plus a kimmich vamos a hablar también ahora sobre su tiro el tiro no lo he probado mucho le he pegado a puerta un par de veces con esta carta pero no tanto así que no tenemos mucho de que hablar sobre su tiro el pase de 10 el pase es increíble ya hemos visto al principio del vídeo el pase que ha dado se lo dio a davis y el davis el sinvergüenza no quiso meter el gol mira aquí tenemos un gol con kimmich pero un gol que puede meter cualquier otra carta el sinvergüenza de davis no quiso meter ese gol pero sus pases son muy muy buenos me ha gustado mucho cómo se posiciona en el campo a la hora de a la hora de defender y aparte tiene 97 de visión con 97 de pasen corto y 99 de pases largos hacemos otro pase perfecto para pelea y para adentro pase increíble pase muy bueno si me veis que enviado a callar es porque estaba jugando contra un rival que bueno se vino un poco arriba no entonces había que dejarle fácilmente saber que aquí no aquí no su hermano pero que eso su pase perfecto su agilidad balance y compostura o la altura que tiene de 10 también vale eso sí esta carta no tiene cuadro de skills no intentes hacer muchos regates porque no van a salir esta carta y por eso yo creo que no es una carta que sea buena para box to box porque creo que para un box to box siempre hay que tener 4 de skill por si acaso tienes que tirar alguna que otra skills está tener el 3 creo que está más más destinada a hacer un mcd vale igualmente igualmente para moverse para adelante para atrás para un lado para otro o si tienes que tirar algún regate en algún momento lo va a hacer genial en serio 93 de agilidad 93 de balance 94 de compostura acompañado de 92 de dribbling 94 de control de balón y 97 de reacciones son números que tienen un delantero al fin y al cabo para que te des cuenta de los gran números que tiene esta carta de joshua yo recuerdo tener el año pasado al joshua aquí mis tots en mi equipo y me encantaba yo me acuerdo que creo que vendía no me acuerdo a quién vendí para ponerlo pero lo puse porque era muy muy bueno y esta carta me recuerda lo mismo es una carta muy muy buena ahora números defensivos y físicos tiene casi todo en 99 intercesiones 96 defensive awareness 97 barreras 97 agresión 99 es también en 99 lo único que tiene menos de 90 es la fuerza que la tiene en 86 pero a esta carta yo personalmente le he dado un ancla y con el ancla sí que sí todo se le sube a 99 creo que es la mejor es el mejor estilo de química que le puede estar a esta carta 100 porciones ancla mucha gente le está dando el cazador pero creo que ancla es lo mejor para ésta si lo quieres poner de mcd si lo pones de box to box sin darle cazador pero para una mcd quieres que le suba todo a casi 99 para que defienda mucho mejor aparte le sube el sprint a 87 y la aceleración a 99 ok veredicto final de la carta que me parece la carta muy buena vale la recomiendo al cien por ciento si tienes que usar alguna carta de este estilo o alguna carta de la bundesliga de mcd se me recuerda mucho cuando digo mucho es demasiado a canté toti canté toti me resulta mejor pero creo que esta carta no tiene nada que envidiarle a canté toti así que 100 por si la recomiendo ahora ahora un par de cosas que tengo que decir como dicho no es una carta que usaría de box to box creo que de box to box hay muchas cartas mejores en avión me parece mejor en cuncun me parece mejor que esta carta por ejemplo bellingham sí que son más caros pero sólo pongo ejemplos vale creo que esta carta no es buena para box to box creo que es una carta muy buena para jugar de mcd pero para box to box le falta un par de cosas como por ejemplo un tiro mejor o tener 4 de skills lo demás lo tiene pero pero lo pero lo demás es más que nada para un mcd no un box to box ese es el único problema que tengo con esta carta y puede a mí no me ha pasado pero puede que por sus work rates de alto en ataque en medio en defensa alguna vez repito a mí no me ha pasado te deje atrás de mcd así que si lo usas 100% lo para que siempre se quede atrás por si acaso en algún momento esta carta te queda dar un poco de por culo y empieza a subir para arriba pero como he hecho una carta que recomiendo al 100% si tienes que usarla si te toca en rojitos o en algún sobre úsala te va a gustar mucho y bueno vamos a dejar por aquí la review de hoy como siempre digo si te gusta la otra en comentario nos vemos la siguiente pisao